¿Qué es el impacto mediático? Es el desgarrador llanto de una niña al despedirse de su madre. Un juez le ha dado la custodia a su padre. La madre comparte en redes sociales el momento en el que le entrega a la menor. La madre y su expareja rompen su relación tres meses después de nacer la niña. Tienen un convenio regulador en el que dice que ambos residen en la misma ciudad y si alguno de los progenitores abandona la localidad, pierde la custodia. Por favor, que yo no me niego a entregar a la niña, pero por favor que se haga con un periodo de adaptación. Yo lo que quería evitar es lo que estáis viendo en el vídeo. Que mi hija pasara por ese trauma, que mi hija sufriera de esta manera, que mi hija pensara que la haya abandonado. La madre de la niña de dos años decide comenzar una nueva vida en otra ciudad. Lleva 14 meses viviendo allí junto a su hija. Ahora el padre reclama su custodia y una orden judicial se la concede. ¿En qué momento permite que se llegue a una situación así cuando llevo 14 meses luchando por el bienestar de mi hija? La madre denuncia que su hija tiene que vivir ahora con alguien a quien no conoce. Y que el convenio lo firmó bajo presión y en un momento psicológicamente débil, tres meses después de dar a luz. En cumplimiento de la ley que protege al menor, no vamos a identificar, no lo hemos hecho esta mañana en el programa del verano a la madre, ni tampoco lo vamos a hacer obviamente con el padre, al que vamos a llamar, nombre ficticio, Luis. Fabiola Tayo, tú estás con Luis, buenas tardes.